¡Ame! 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 ¡Muy buenas amigos de Youtube! ¿Cómo andan? Hoy les traigo la reseña de la figura de acción de Son Goku Niño de la línea de SH Figuarts de Banpresto y esto es miticazo primera figura de Goku Niño esto sí que te lleva a finales de los 80, principios de los 90 figurón clásico y espectacular la verdad que tiene un acabado, trae unos accesorios increíbles y si no habéis visto ya alguna review por ahí o alguna reseña de esta figura pues aquí os voy a dejar yo la mía, mi reseña particular de Son Goku Niño y bueno, pues aquí como veis la caja con sus fotitos fotitos de Goku fotitos con su bolita que trae del abuelo de Goku de Gohan, la bolita de Gohan aquí en la ventanita podemos observar ya de referencia trae dos rostros más el que trae por defecto puesto no me gusta que esta figura no trae el rostro neutral la cara seria, normal solo trae tres caras y es una cara feliz una cara aún más feliz y una cara en pose de batalla o enfadado la figura es espectacular esta figura la compré en FNAC y por un precio económico la verdad es que en FNAC las figuras no suelen ser padres siempre suelen tener y para ser Goku Niño y toda la cantidad de cosas que trae porque esto en otro sitio te lo podrían haber vendido perfectamente en 80-90 euros solo por la cantidad de accesorios que lleva que como ahora veréis a continuación es un puñado de accesorios aquí en la ventanita lateral vemos que pone Son Goku no me gusta porque si es Son Goku pero debería de poner Son Goku Kit ya que este también es Son Goku y en todos los Goku pone Son Goku menos en este que pone el despertar del Saiyan Awakened Force no sé qué en todos los demás es de Son Goku Son Goku Son Goku y no es Son Goku es Son Goku Son Goku y bueno más fotitos por aquí aquí vemos como articulan poses, gestos y aquí vemos a Goku en la nube por aquí tenemos más fotitos también vemos que viene aquí una fotito que sale Goku niño con la bola del abuelo el dragón Shenron es decir aquí pone que la bola The Four Star Dragon Ball is attached to FBSH Figuar Shenron Separatedly Soul o sea ahí te viene a decir como que la bola viene con el dragón y es mentira la bola viene viene aquí viene con Goku uno viene en el dragón el dragón lleva sus bolas ahí abajo que no se pueden tocar y bueno como podéis ver muchas poses de batalla la nube y bueno como veis tiene dos báculos tiene el báculo que se le puede poner colgado en la espalda el báculo es el bastón mágico para lo que no sepáis lo que es un báculo y como veis tiene el báculo que se puede colgar en la espalda y otro báculo que va suelto para poderlo poner en poses de batalla más la nube más dos colas es impresionante la cantidad de accesorios que trae la figura amigos bueno pues aquí podemos ver ya fuera de lo que es la caja podemos ver que va todo esto aquí tenemos a Kington la nube de Son Goku al nube Kington y aquí tenemos la figura que es espectacular y bueno trae uno dos tres cuatro cinco seis siete pares de manos lo cual hacen catorce manos y todas van en pares no hay ninguna mano que no tenga su igual o sea incluso tiene la la típica mano esta que de Goku de cuando gana un combate que se gira y jaja riéndose hace pan como que ha ganado los torneos de artes marciales sobre todo los primeros y bueno pues es espectacular voy a aprovechar ya voy a empezar a sacar cositas de aquí dentro en primer lugar os voy a enseñar la figura y luego los accesorios aquí tenemos a Goku y luego la compararemos con otras figuras la figura es es bastante pequeñita la verdad pero con el cabello llega a estar a la altura de Gohan Niño el último modelo y bueno pues aquí como podemos ver son Goku con esta carita de malote luz espectacular la verdad que está muy lograda la carita fijaros los rasgos que tiene aquí en la cara las cejitas incluso creo no lo creo lo es las cejas están en relieve no es un pintado como en otras figuras que más bien es un pintado esta trae un pequeño un pequeño relieve vemos que lleva el Yi del Sensei Tortua lo lleva delante lo lleva detrás lo que no sé es por qué lo han puesto en un tono el fondo amarillento cuando todos sabemos que el Yi de Jenny Tortua igual que todos los Yi que llevan el Yi es esto es esto que tiene aquí y esto que tiene aquí sabemos que todos son negro sobre fondo blanco no sé por qué Bandai ha querido hacerla así aunque esta figura así tendrá restock y a lo mejor en siguientes ediciones pues pues ya lo pintan de otra manera esta figura en cuanto a articulación no está tan 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 acabada como otras por su pequeño tamaño supongo que ha de ser y está más limitado en lo que es articulaciones tiene articulaciones muy buenas pero dejan que desear por ejemplo una doble aquí para poder hacer una mejor torsión del brazo aunque sí que tiene la clásica del bíceps creo que no lleva palometa incluso es más las sombreras así ¡ah! ¡no! ¡no! me acabo de cargar a Goku en directo amigos le acabo de dislocar un hombro ¡Gokú! ¡hue puta! ya está amigos apañados bueno la hombrera es fija no no se mueve no se mueve mucho tiene un pequeño muy muy pequeño juego está a la pena es perceptible como podéis observar ahí fijaros tiene como un pequeño efecto de mariposa igual que en la otra sí lo saca pero es un poco delicado ya habéis visto que me he quedado con él en la mano en breve pensando que tenía la la típica articulación de mariposa el cabello de Goku está espectacular me encanta la línea que se ve aquí como ya sabéis como trae caras intercambiables pues estos mechones de aquí se quitan como tal se quitan los mechones se quitan las caras e incluso se le quita la cabeza porque para ponerle el báculo y aquí podemos observar más en detenimiento qué tipo de articulación trae en el cuello esta articulación es totalmente nueva es totalmente nueva no la había visto todavía en ninguna figuar fijaros lleva una doble una doble bola en el cuello y es perfecto o sea está está perfecta la articulación de la cabeza es doble fijaros sin cara hasta donde le puedo poner el pelo esto es espectacular yo esto no sabía ni que lo tenía de hecho no lo he visto en ninguna otra reseña que gire tanto que enseñen ese movimiento fijaros que luego que realmente queda muy muy bien aquí en la cabeza y para ponerle el báculo pues sí que es verdad que tengo que sacar la cabeza de ahí pero me da hasta miedo tirar de él es que no sé de qué parte amigo vale de acuerdo pues ya no tengo miedo ya lo he sacado le voy a poner el báculo yo lo voy a enseñar un poquito en detalle este es el báculo que trae Goku para colgárselo en la espalda y este detalle es el que mola que tú haces así pa y le quitas esto y sigue llevando la funda y luego le pones este otro báculo en los brazos por ejemplo y así queda full paper perfect fijaros que el báculo pequeño lo voy a poner otra vez así este unboxing será largo porque tiene muchas cosas la verdad he aprovechado en abrir la caja parando el vídeo para no liaros como fijáis el detalle de la cuerdecita está muy guapo todo muy bien pintado como podéis observar lo que es la funda del báculo es un como un rojo más oscuro o menos brillante y el el báculo en sí el trozo que sobresale del báculo es un rojo rojo está guapísimo y esto se pone tal que así es nuestro amigo goku le metes esto pam y ya está son goku with the palo en el cuello y ahí lo tenéis madre mía si es que por detrás aún está más guapo ahora le voy a poner la cabeza así ya habéis podido vivir un changers de reats entre me guay mi hijo bien ha entrado perfecta la primera como veis ahora luce más espectacular con su báculo sagrado está muy guapo tío le voy a poner la cara aprovechando que le quita esta le voy a poner otra para que lo veáis con diferentes tipos de expresión aquí está otra de sus caras se la voy a poner porque queda mejor puesta que así queda un poco krilling así como calbote le quitamos le quitamos la porra y le quitamos el pelo y el krilling ya lo sabemos y bueno como ya veis son figuras muy simples de cambiar los accesorios lo que sí que hay que tener mucho cuidado por ejemplo es cuando cambiáis los puños porque lleva unas clavijas tan pequeñas que le podéis romper sin querer el pin que es un mini pin en comparación con otras figuras bueno este pin este pin va a relación al tamaño de la figura contra más pequeña sea la figura más pequeño va a ser este pin y este es el más pequeño que he visto después de este el más pequeño es el de Gohan Super Saiyan la versión 2.0 y bueno un cambio de manos simple y que queda perfecto por ejemplo son estos deditos de la pose de la victoria y siempre hay que mirar muy bien cuando vayamos a hacer el cambio porque lo que queremos es que se parta pues esa mano no es así que cambiamos de mano y cogemos la que pertenece porque como la lleva por pares pues te puedes equivocar al estar metidas en el blister y bueno pues esta sí esta sí que es la que toca esperad que me acabo de quedar con el báculo en la mano entró perfecta y ya veis como luce esta cara amigos con esas manitas de Goku pose de la victoria mirad que mano que le parto el brazo ahí está la verdad es que en posabilidad es que es tan pequeño que no os creéis que es que está lejos de la cámara no está lejos de la cámara no lo que pasa es que es muy pequeño entonces lo tengo que sacar así en un plano en general bueno os voy a enseñar un poquito las articulaciones la cabeza gira 360 grados y luego ya puesta la cara como veis le resta mazo de movilidad después de lo que hemos visto de esa unión perfecta en la que el pelo se ponía en el pecho ya vemos que después con la cabeza puesta pues no queda no tiene esa tal movilidad ni hacia adelante ni hacia detrás un poquito hacia adelante y un poquito hacia atrás ya está quitando el 360 que cumple muy bien su función luego para los brazos tenemos 360 también y fijaros ahí en el detalle ahí se vería el pin y lo han dejado camuflado detrás para que no se vea ahora volverlo al sitio ese pin y me toca la putifara ahí lo tenemos ya ha vuelto al sitio un 360 para los brazos y es lo que os digo no es una figura que brille por las articulaciones que tiene ya que yo por lo menos las de los brazos las encuentro un poquito toscas porque es muy pequeño pero bueno para la función que va a hacer la articulación que tiene cumple con creces tiene como veis lleva el cinturón negro se lo podían haber hecho azul como los puñitos yo creo que eran azules lo que es el lazo del cinturón es removible o sea se puede se puede mover también para ponerlo en otras por ejemplo si va volando en la nube se lo podemos poner hacia un lado o hacia otro y darle más realismo a la figura tiene una una articulación en la cadera como podéis ver que le permite echar un poquito hacia adelante y un poquito hacia adelante y otro poquito hacia detrás no no mucho pero bueno ya le da como como que está sin corbaete como que está mirando al suelo está saludando a la tortuga de Jenny ¿eh? ¿qué pasa tortuga duende? y aquí está pues está perfecto como podéis observar los mechones de pelo están bien distribuidos un poquito cabezón pero es que Goku era así Goku era un cuerpo pequeño y una cabeza muy grande con un pelo muy exagerado y es lo que hay luego en cuanto a la figura es espectacular luego ya os comento que lo que es tan pequeña que da miedo articularla pero por ejemplo tiene esa articulación en la rodilla que queda poco estética porque se ve bastante aquí no le han puesto el típico parche para sellar la unión de la rodilla pero bueno se ve muy bien lleva la articulación 2.0 fijaros que que patada alcanza a pegar o sea es espectacular esto en las piernas si que me gusta mucho el movimiento de D porque incluso llega a ponerse así y si pudiéramos mantenerlo así de pie sería casi que una pose de combate espectacular la verdad pero está muy currado la verdad y con los accesorios que trae pues ya no te digo nada con la articulación 2.0 logramos muchas 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 posibilidades de de hacer posibilidades espectaculares fijaros en las piernas está muy bueno luego que trae que se nos ha olvidado ponerlo para que sea el Goku 100% y trae su típica colita de mono la colita de mono no creáis que va a ser algo fácil de insertar ahí dentro porque me da miedo pero tiene que entrar pero no entra ¿qué te pasa, amigo? ¿qué te pasa? ahora ahí ahora sí perfecto vale pues ahí lo tenemos ahora sí es Goku fijaros el detalle de la cola es lo que le faltaba pero no no es la cola va de cola vamos es una cola que va de cola y que se lo cree lleva un pin muy pequeño y como que no puedes manipularla ahí como que no sé tío la cola está guapa sí y le queda bien también en la cola de Goku así es Goku con su colita y trae esta otra cola en forma de ganchito y ahora voy a enseñar esta cola en forma de ganchito para que pues por ejemplo si tú le pones la cola esta con su gancho en el culete ay que cola esta loco la cola loca entre usted ahí una cola de mona no quiere entrarle en el culo ay cola Goku la cola no es un accesorio que me esté gustando mucho ahora entiendo por qué todos los demás youtubers cuando hacen vídeos de esta figura cortan el vídeo por qué cortan el vídeo porque cuesta mucho de poner las colas pero ahí está ya hemos puesto la cola y ahora lo que podemos hacer con esa cola así es que podemos colgar a nuestro Goku del báculo por ejemplo y lo podemos tener tal que así colgado de la cola riéndose incluso podemos ponerlo con otras posturas no sé hasta qué tipo de posturas porque por ejemplo en esta pose ya le estaríamos forzando la cola veis como se queda forzada y no descartaría que en cualquier momento la cola se saliese de su agujero veis y se cayera la figura la cola punto en contra sí queda muy chula muy estética pero a mí lo que no me gusta realmente es que sea tan tan pelotuda de poner chévere tan pelotuda tan miedo ahí apretarle el culo al Goku y esto es lo que no puede ser que yo me compro una figura y tengas que andar manipulándolas con miedo no hay miedo esta figura pero le rompes la cola y ya la has liado pues otra estética otro tipo de cola y bueno siguiendo con las articulaciones porque me voy mucho de madre en verdad no sigo un rango un patrón para hacer los unboxing tiene bastante buena articulación tiene bastante buena articulación en el pie con el bolging que lleva aquí debería de tener más articulación lateral pero bueno si se la permite pero modificando un poco las posiciones de los pies y de los tobillos y la ya típica articulación de la puntera del pie que ahí la tenemos en ambos pies en este y en el otro la articulación de la punta del pie ahora vamos a ir con otros objetos por ejemplo ya lo hemos visto con esta carita pues le podemos cambiar esta carita rápidamente hacemos un cambio de fase in your face y le ponemos la cara más simplona que viene a ser esta carita top white kiwi se la metemos aquí en las hendiduras y bam ya está otro Goku la verdad es que está guay ¿sabes? me gusta bastante aprovecharme un poquito de todo esto que tengo por aquí para darle un poquito más de alzada a la figura aquí y si se quedara sería estupendo vale pues aquí tenemos la figura que no se queda porque es una caja de cartón y ahí lo tenemos y voy a sacar por ejemplo este otro accesorio que es muy chévere que es la bolita pequeña que viene de cuatro estrellas que es así como una aranjosa como la bola de dragón y como podemos ver ahí a ver si puedo darle un poco más de luz para que se vea ahí trae las cuatro bolas del dragón del yayo ahí vamos ahí están las cuatro bolitas y es una bola de dragón que es para ponérsela él en la mano es en estas manos pues llevo unas manos que son para coger la bola que espero que no sean estas porque se habrían vuelto locos y hay que ponerle la bola de dragón ahí yo espero más bien que sean otras que sean más bien las del Kamehameha por ejemplo esta otra ¡ay! que difícil es sacar las cosas de aquí dentro sí esta bola esta manita le podemos poner ahí su bola de dragón encajará perfecta y esta es la mano del Kamehame pero bueno también es para usarla para para la bola de dragón de su abuelo yo no la voy a usar la voy a dejar guardada en Zuba Pocentos que es aquí bueno con todos los accesorios que lleva como no os iba a enseñar la nube Quinton que aquí podemos ver la nube Quinton es es un pasote y trae una base con muchos accesorios la verdad la base está full pepable porque la base es es que la base la base está aquí pegada la voy a quitar está aquí ahí va ahí dentro hasta luego Goku y aquí tenemos la base que no es una base al uso porque es una base doble porque es para aguantar a Goku y a la vez aguantar a la nube entonces ¿qué trae? pues como aquí vais a ver ahora lo que trae trae una base que para que veáis que los de los de Bandai nos cariman a ver si lo 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 hay esa base es reutilizada se fabricó en 2010 y y desde entonces andan reutilizándola o sea es un flipper este tipo de bases llevan reutilizándola no sé la cantidad de años que llevan viene con tres brazos que son estos tres brazos que son a full pepable son iguales los tres menos este de aquí como veis son dos más largos iguales que supongo que estos dos más largos iguales son para la nube y aquí que es lo que vemos pues vemos que el agujero va tapado hay que sacarle las conchiquicas estas y esta conchiquiquica también veis que lleva ahí como una especie de tapones que se quitan los tapones muy pequeños pero los lleva ahí no sé por qué ya para que no se deterioren entonces nosotros ya podemos poner esto aquí dentro y esta otra igual se ponen las dos y luego de esto de estas dos bases vamos a retirar un poquito son Goku shangake lo voy a poner aquí eh inestable ahí lo dejo y el porqué de estas bases pues ahora lo voy a explicar estas bases son dobles porque traen para poner a la nube aquí para darle un efecto como que la nube va volando por el cielo entonces metemos la base y ya a partir de ese momento la podemos ir articulando como nosotros pues queramos por ejemplo de la queremos poner más baja más alta pues la podemos poner como queramos la verdad es que no manejando un brazo manejan los dos y se queda así la posición le puedes poner la más elevada pues la más elevada o incluso haciendo una trayectoria ascendente luego el siguiente paso es colocar a nuestro Goku en la nube y para eso nuestro Goku trae una serie de accesorios que no están mal esta es la típica pose en la que cualquiera va a poner a Goku en su nube que es sentado espatarrado con las piernas hacia adentro que es como es mucho flotaba en la nube os lo voy a enseñar aquí para que veáis lo que estoy haciendo con la figurin y es tal que así le juntamos los pies y lo ponemos en la nube así pero como veis por ejemplo en esta pose que está más inestable la nube pues pues corre un riesgo de caer ¿no? pues le ponemos la nube estable y ya tenemos a nuestro Goku sentado en su nube tal que así ahí queda ¿vale? y yo mientras os voy a ir enseñando el otro brazo que tenemos este brazo trae esta clavija esta clavija se inserta aquí dentro y trae estas pinzas que son para montarlas aquí para agarrar la figura en la nube y poderle darle más posibilidad ahora quitamos esto de aquí y esta esto y ya está y esta es la primera base que abro yo de este tipo la verdad no había abierto nunca ninguna y esto ¿qué es? pues te hace una especie como de de garrita hacemos aquí una garrita para coger la figura de Son Goku y esta es la que va aquí detrás en en la parte trasera de la nube tiene otro apoyo y nosotros este ya lo ponemos aquí retiramos hacia atrás lo más posible para que nos deje coger la figura y ahora por ejemplo ya le damos una pose voladora a Son Goku en la nube por ejemplo que pose esa pose en la que solía volar pues el puño para acá este para acá y Goku volaba en su nube así con otros puños está claro llevaba el puño cerrado y se lo pongo el puño cerrado no pasa nada pone y ya está y ahora viene lo interesante de todo esto cogemos la figura con el ganchico de las piernas y ya la vamos amoldando al tema de la nube sin esparramar nada Goku súbete un poquito ahí está y tenemos que ir bajando la base poniéndole los pies lo de las posturas es lo más costoso realmente pero queda bastante bien voy a abrir y lo voy a poner fuera de cámara en la postura para que luego caiga bien en la nube y aprovechando le voy a poner su cara de malote se nos está yendo de mano media hora de vídeo pero esta figura lo vale esta figura vale cada segundo de review que tiene porque lo vale si ya podemos si ya podemos a Goku en su pose lo metemos aquí en la nube y ya es cuestión de agarrarlo con las pinzas y ya está amigos ahí lo tenemos la verdad es que se lo han currado mucho mucho la verdad que sí ahora le voy a hacer el cambio de manos del báculo para que veáis que también luce salvaje y esta va a ser la review de Son Goku niño la verdad pues lo pincho con el palo y la saco empaquipalo pues no te creas que es tan fácil una y dos madre mía voy a sacar unas manos pues bueno le quitamos estas manos que son los puños y le ponemos estas otras que son unos puños con unos agujeritos en los que como veis entra el báculo aquí a la perfección se la ponemos ha hecho clic vale de acuerdo y con esa mano y esta otra de aquí ya podemos hacer que Goku vaya en una pose con el báculo en la mano el bastón sagrado para los amigos y bueno pues que pasa pues como siempre pues que los muñones son muñones y da un miedito romperlos que lo flipas y ya te toca ir ahí con la super calma la super entró ahí entró perfecto amigos abrazamos la figura le ponemos el el palito se lo metemos por la mano y a rular y ahí vemos amigos como queda por el ¡eh! la base la verdad es que en que apliques un poquito de fuerza la destrozas la bajas hacia abajo enseguida pero no pasa nada porque así nos sirve más para meterla en el plano subjetivo que queremos ahora sí que es verdad que ya no se nos va a caer aunque lo pongamos en cualquier otra posición fijaros por ejemplo una posición ascendente ¿eh? y queda full paper así o como lo pongan la verdad que queda espectacular y bueno pues esto es todo todo lo que trae la figura es un Goku que no son pocas cosas porque trae una porra de manos una porra de cosas y aparte pues nos trae el extra de la nube Kington y bueno creo que es de los unboxings más largos pero es que es de las figuras más geniales la verdad en cuanto a accesorios se refiere y ya he hecho esto para que os hagáis una idea de qué tamaño tiene el Goku niño es que la nube mola que te cagas mirarle la colica el como se diría la estela de la cola esa estela que deja Kington en el aire ahí lleva su minicola y bueno pues en una comparación de tamaños con otro tipo de figuras de la línea podemos observar por ejemplo que aquí teniendo a Goku con su báculo sagrado aquí tenemos a Goku y tenemos a Gohan y tenemos otro Goku y en una comparativa de tamaños vemos que por tamaño es más grande pero al final con lo que es los mechones de pelo de Goku pequeño no están y aquí tenemos a él mismo más adulto y podemos comprobar que con los mechones con el mechón de pelo casi le llega hasta la boca son Goku y casi sería del mismo tamaño que Gohan una figura pequeña pero muy llena de vida la verdad que es bastante bastante animada para para por realismo quitarle esto por ejemplo ya lleva el báculo en la mano la típica pose de Goku con su báculo ¿cuál es? pues la del báculo en el suelo o sea esta pose con las manos así y ese palo así y este ya es el Goku Goku Super Saiyan legendario antes de hora esa pose permítanme sacar un poco del encuadre las figuras porque lo que quiero es sacarla como yo quiero y esto es lo que yo quiero fijaros en esa pose mística de Goku ¡pá! ahí lo tenéis pues la verdad es que a mí me encanta esta figura me encanta mucho no sé ni dónde voy a ponerla porque es una ya de mis favoritas ya de mis favoritas y bueno hasta aquí esta reseña de figura de acción de Son Goku niño SH Figures Bandai y está muy guapa y bueno amigos ya sabéis kamehame like comentarios abajo en la caja de comentarios si no estáis suscritos y pasabais por aquí suscribirse y hasta luego amigos ¡Adiós!